Oh 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 oh, oh 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 oh... Ya no te veo nada, te asume los días, como yo No me olvidas que creas tu amor Y sos tu mi sensación y ya no tienes valor Ven y dime que ya te dejé Estás pensado que lo voy a aguantar Que no te vas a tenerlo que yo ocupaba Creo que soy el mismo niño de ayer Pero ya hablamos que te quieres dejar Y ya vamos a estar viviendo Que no te vas a tenerlo Pero sigas sus vidas de amor Y es que estoy teniendo que luego te sorprende yo Te diré que ya no es el otro No estás pensando que te va a descansar Y no es tan fácil poderme engañar Y es el tiempo que me vas a trazar Y yo te digo que voy a matar Y confiarte conmigo Que no te da más como mi corazón Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba Y no te vas a tenerlo que yo ocupaba